En el 2019 se inició para el grupo Distriluz el camino a la transformación digital. Convencidos que en los próximos años las nuevas tecnologías permitirán nuevas oportunidades de mercado, Distriluz apostó por la transformación digital basada en cuatro pilares. La optimización y digitalización de nuestros procesos, con plataformas innovadoras y procesos eficientes. Un cambio de cultura organizacional, apuntando al pensamiento innovador y a las competencias digitales de todos nuestros colaboradores. La digitalización de la infraestructura, con miras a la autogestión de la infraestructura eléctrica y la transformación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, con plataformas y aplicaciones integradas escalables, capaces de crecer y adaptarse a las exigencias digitales que procesen cualquier fuente de información o datos y generen conocimiento en tiempo real para la toma de decisiones a todo nivel. Estos cuatro pilares son más que un cambio tecnológico, es la reinvención de nuestra organización y un profundo cambio en el valor de las aptitudes personales de todo el grupo Distriluz. Hoy, y como parte de este cambio, surge la necesidad de actualizar la herramienta tecnológica más importante con la que contamos, el ERP-SAB. Este proyecto de actualización lleva por nombre Pintui, palabra quechua que significa evolucionar y que sintetiza el objetivo de la transformación digital del grupo Distriluz. Con el proyecto Pintui, el ERP-SAB se convertirá en una plataforma tecnológica de última generación que soporte íntegramente nuestros procesos cada vez más exigentes. Aprovecharemos mejor las tecnologías inteligentes para ayudar a la organización a adoptar mejores modelos de negocio, gestionar cambios y soluciones de negocio con rapidez, organizar recursos internos y externos, utilizar el poder productivo, aportando valor al conocimiento para la toma de decisiones a todo nivel en la organización. Pintui es el siguiente paso, es la evolución y traza el camino a la inteligencia de negocio, porque queremos siempre brindar un mejor servicio en beneficio de nuestros clientes y usuarios. Con Pintui seremos más potentes, siempre a la vanguardia para seguir llevando energía para el desarrollo de los pueblos, las ciudades y nuestro Perú. Pintui hacia la excelencia. Pintui Pintui